La verdad que está en un momento, obviamente como en todo el mundo, sumamente en su máximo esplendor, digamos. Un DJ está mucho más fuerte que quizás una banda con un renombre internacional. Esto no es de ahora, sino que viene pasándose varios años. Lo que veo es que está en un momento súper bueno, pero que también me da un poco de miedo de que se sature también. Porque es como que ya cualquiera quiere agarrar y hacer una fiesta, cualquiera quiere ser DJ, cualquiera quiere ir a una fiesta de música electrónica. No es que es malo, pero por un lado lo veo como que los que hacen ese tipo de cosas pueden no tomársela tan en serio como nosotros lo estamos tomando. Bueno, haciendo este tipo de cosas. Qué prejuicio pueden tener gente que tenga prejuicios de una cosa como la que pasó hoy. Me llamó mucho la atención cuando me invitaron el año pasado a participar del panel de frecuencias en Chile. En el cual ya había visto y había estado no participando como panelista, digamos, como parte de, sino que había ido y ha visto. Y siempre tenía la idea de tratar de traer y de mostrar que la música electrónica no es solamente las fiestas y todo lo demás. Y es así, es entretenimiento y todo. Pero esto también muestra un poco y comparte un poco lo que realmente también es la música electrónica. Que venga que un artista te diga y te cuente de su trabajo, de la cantidad de tiempo que tiene en ellos. Tratar de compartirle al que no entiende o que tiene un prejuicio de que la música electrónica tiene un montón de cosas atrás, que es un gran negocio mundial, que tiene sus sellos, que tiene su management, que tiene su trabajo. Y bueno, y que se vea un poco desde otro punto. Pero bueno, la gente que es prejuiciosa va a seguir siendo prejuiciosa siempre. O sea que también podés discutir y podés tratar de mostrarle a otra gente otras cosas. Pero hay gente que no la quiere entender y que está negada y que el que está negado está negado. Va a parecer siempre que esto es el diablo y el diablo. Por más que lo traigamos acá y la conferencia en vez de darle a Lila es el papa, ¿entendés? Entonces sí es difícil. Pero bueno, creo que haciendo este tipo de eventos y de charlas y contando un poco más todo que cultura, que el gobierno participe de esto, fue coproductor también de esto. Entonces esa parte que se involucre también muestra un poquito más la apertura hacia todo, ¿no? Bueno, de nuestro desafío estamos tratando de desarrollar la marca y salir afuera, que eso lo empezamos a hacer el año pasado. Estamos tratando de llevar la marca a otros países. Tenemos esas cosas habladas con países limítrofes. Ganamos un premio en Europa ahora, lo cual también nos pone en el mapa mundial también. Por ahí muchas de las cosas que hacemos miramos mucho más lo que pasa afuera y no lo que se hace acá directamente. Y bueno, tenemos la verdad que socios en toda Latinoamérica muy buenos, gente amiga muy buena, en la cual queremos compartir y llevar un poco lo que nosotros hacemos y nuestras ideas y mezclar un poco todo. Frecuencia es un festival que es chileno, en el cual yo fui, me invitaron, la pasé increíblemente bien. Fue una experiencia de las mejores que tuve el año pasado en cuestiones de participar de eventos y organizar eventos. Y dije, bueno, a ver, hay que apoyarlos a los chicos. Son gente súper buena, súper apasionada también y que eso es lo que a nosotros nos gusta. O sea, lo que a mí me gusta tanto con la gente que trabaja conmigo como con la gente con la cual yo quiero trabajar es gente que sienta lo que hace. Porque esto es un negocio claramente y nosotros vivimos de esto, toda mi familia también. Todos vivimos medio de esto, pero no es lo único, no es lo único que nos interesa. Me interesa hacer las cosas bien y generar proyectos y cosas nuevas. Siempre estamos con algo para hacerlo. Por eso también creo que el equipo nuestro está muy bien armado, muy sólido, porque cada uno en su parte le gusta lo que hace y puede estar horas y horas y horas. Tanto el diseño gráfico de la que maneja las redes sociales, seguro, todo, ¿entendés? Está como muy comprometido. Y bueno, eso es un poco creo que lo que hace que vayamos para adelante y seguir con ese objetivo de que la gente que esté relacionada con nosotros tenga o intente tener ese mismo pensamiento. Dale, bueno, un gusto. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Exit. 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 Exit.